Pero servicio, solo, solo, gol, 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 gol de la ciudad y ahí vemos cómo en carrera controla extraordinariamente bien, la deja botar y simplemente la choca para meterla pegada al palo. No sé si el gol se lo van a dar a Dávila, que así debería de ser, porque yo creo que la pelota no la toca ahí quien se barría, que creo que es Gigliotti.